Estamos con Víctor Pochat, que acaba de retirar su kit para correr mañana a la media maratón de Buenos Aires. ¿Qué expectativas tenés para mañana? Bueno, la verdad que estuve entrenando bastante bien, así que tengo buenas expectativas. Espero hacer alguna hora 40, más o menos. Tengo una mejor marca, una hora 38. No estoy para mejorarla, me parece, pero venimos bien. La verdad que espero que sea un lindo día para hacer una buena carreta. Ojalá. Ayer hablábamos un poco de la cantidad de inscriptos que hay, 18.000, y tratábamos de ver si eso se podía capitalizar en nuevos representantes olímpicos o si es solamente gente que hace deporte de manera amateur. ¿Vos opinás algo al respecto? Mirá, en general estas carreras multitudinarias agrupan a gente que está fuera del alto rendimiento, pero sería maravilloso, no sé si, digamos, para convocar a gente que esté en edad de competir ahora, sino sobre todo para los más chicos. O sea, que empiecen a ver que hay deportes maravillosos, como el atletismo, que te puede llevar a un juego olímpico, y tratar de estimular a la gente joven para que venga, para que participe. Yo la traigo a mi nena, que tiene 4 años, y empieza a conocer todo un mundo de gente que corre, y bueno, tratar de transmitirle los valores del deporte, y bueno, si se puede llegar al alto rendimiento, será para algunos, pero bueno, esperemos que eso sirva para todo el país en general. Claro, hablabas de los jóvenes, y en general la gente que se acerca al running, se acerca ya pasado de los 25, 30, ¿vos cuándo comenzaste a correr? No, yo empecé, digamos, a correr de chico, hice atletismo a nivel, digamos, intercolegial, cuando estaba en la escuela secundaria, así que, digamos, siempre estuve bien metido, primero hacía atletismo de pista, después, bueno, estuve mucho tiempo alejado, y volví a correr hace unos 10 años, más o menos, empecé de nuevo para tratar de cumplir el sueño que era correr un maratón, de 42, que lo tenía de chico, y bueno, volví a entrenarme para poder cumplirlo. ¿Lo cumpliste? Sí, sí, por suerte ya corrí tres ediciones del Maratón de Buenos Aires, así que, bueno, es algo maravilloso, y yo se lo recomiendo a todos los que les guste el running, que hagan el esfuerzo, que se entrenen para poder cumplir esa mítica distancia. Buenísimo, Víctor, muchas gracias. De nada. Víctor Pochat. Víctor Pochat. Gracias por ver el video.